¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, amigo y amiga... ¡Ay, güey! Amigo y amiga... Soy sí, parezco amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra. Hoy vamos a hacer un video polémico y se llama la lactancia prolongada. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! A mí me encantó porque realmente ahí nos involucró a todos. Personal de la salud, mamás, papás, amigos, choferes. Toda la sociedad está involucrada en la lactancia materna. ¿Ok? Regresando al tema. Vamos a hablar de la lactancia prolongada. Pero antes de hablar de lactancia prolongada, les voy a dar una pequeña opinión. Para mí el término lactancia prolongada es un término al que nunca le he podido agarrar la onda. ¡Yo no lo entiendo! Porque lactancia prolongada es etiquetar algo. Estamos ya etiquetando algo. Estamos diciendo que un niño que toma pecho por cierto tiempo se está prolongando de más. Cuando realmente pues es algo natural completamente. No tendría por qué llamarse lactancia prolongada. Y para esto yo consulté con dos amigas mías especialistas en el tema IBCLCs. Y les dije a ver qué opinan al respecto. Y gracias a ellas pude concluir con esta situación. Les voy a dejar acá abajo sus redes sociales. Una se llama Alondra de Más Corazón. Acá abajo se los voy a dejar. Y la otra es de España. La otra amiga Pilar de EduLacta. Aquí también les voy a dejar sus redes sociales. En donde puedes hacer incluso cursos de asesor de lactancia, de asesora de lactancia materna. Ahí se las voy a poner. Pero bueno. Y entonces gracias a mis queridas amigas pude concluir esto. La lactancia prolongada, la lactancia prolongada le podemos llamar de diferentes formas. O sea, se ha intentado ponerle diferentes términos. Por ejemplo, lactancia en niños mayores se le puede llamar. También hay otras personas que le llaman lactancia ininterrumpida o lactancia extendida. En este video vamos a llamarle lactancia prolongada por el hecho de que así se le entiende. Y así vamos a ver los términos. Y antes de todo también voy a volverles a recordar las recomendaciones internacionales que hacen todas las asociaciones de pediatría y la OMS. Recuerden que la leche materna debe de darse de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Y de ahí se tiene que empezar a dar los alimentos o la alimentación complementaria. Irlos progresando. Y la leche materna se debe de dar por un periodo mínimo de dos años. O hasta que la mamá y el bebé quieran. Esas son como que las normas internacionales. Pero ¿qué pasa? No lo sé. Tú dime. La gente ve estas recomendaciones o ve a un niño en el parque grande que está ahí jugando en el columpio. De repente sale corriendo y llega, le levanta la blusa a la mamá y le saca la chichi. Y le pide de comer y la mamá le da como si nada. Pues obviamente se quedan así como que, ah, chirrión. Pues como que ya está muy grande este niño, ¿no? La sociedad empieza a juzgar mucho o ha juzgado mucho a las mamás que dan pecho en niños mayores. Oye, ¿qué onda? Pues ¿cómo puede ser? Y como que ya está medio grandecito ese niño para que le des pecho, ¿no? Oye, ya, 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 ya. Ya dale fórmula. No te da pena ya. Ese niño ya tiene más de dos años. Oye, espérame. El niño del parque se acaba de bajar del columpio y le dio a la mamá pecho. ¿Qué onda? Se tiene pensado que los niños grandes que toman pecho, se tiene pensado que pueden tener problemas psicológicos, problemas emocionales. Incluso se ha hablado así, desafortunadamente se ha hablado, que este tipo, estos chiquitos pueden llegar a tener hasta desviaciones sexuales. Díganme nada más si esto no es así como una total aberración científica, ¿no? Les voy a hablar acerca de la lactancia prolongada y los beneficios que tiene, ¿ok? Les voy a decir algunos puntos porque realmente todas estas afirmaciones son basadas en puras creencias, no tienen ningún fundamento científico y la lactancia materna prolongada o la que se da en niños grandes es completamente natural como en todas las especies. Te voy a dar algunos puntos rápidamente de las ventajas que tiene una madre que da leche por más años de lo que se recomienda, ¿ok? Por ejemplo, punto número uno, la leche se va adaptando, tiene mayor cantidad de grasas, el niño tiene la leche adaptable para su edad. Punto número dos, los niños tienen anticuerpos necesarios que van cambiando con el paso del tiempo. Si la mamá se enferma, le pasa anticuerpos esa enfermedad. Si la mamá se vacuna, le pasa anticuerpos esa enfermedad. O sea, el niño tiene un aporte inmunológico constante. Punto número tres, tienen mejor adaptabilidad social. Punto número cuatro, se ha visto, eso yo no lo estoy inventando, ¿eh? Eso está en la ciencia. Se ha visto que tienen mayor coeficiente intelectual. Punto número cinco, se ha visto que tienen menor posibilidad de presentar obesidad cuando son grandes. Punto número seis, se sabe que un niño que toma lactancia por mucho tiempo se disminuye su posibilidad de presentar alergias. Por ejemplo, en las madres, en las madres se sabe que si da pecho de manera prolongada se protege contra el cáncer de ovario, protege contra osteoporosis. O sea, realmente yo podría estar mencionando aquí múltiples ventajas de la lactancia prolongada, ¿ok? Así que concluyendo este video y concluyendo esta Semana Internacional de la Lactancia Materna voy a mencionar que si eres una mamá que da pecho por más de dos años de edad te felicito, te felicito, que el mundo te felicite. Eres un ejemplo a seguir, le estás haciendo mucho bien a tu hijo. Ahora, si eres pareja de una mamá que da pecho, apóyala, felicítala, acompáñala, empodérala. No estés ahí diciéndole, ay, mi mamá dice que ya es pura agua la que le estés dando. No, o sea, échale más ánimo a esa mamá que bastante trabajo le ha costado y que científicamente se ha comprobado que ya hablamos de estas cosas, ¿no? Ahora, si eres una de esas personas que siempre está molestando al perro cuando está amarrado y siempre estás diciendo, oye, ya dale, dale fórmula porque pues ese niño ya está muy grandote. Si eres de las que siempre estás, ya tu leche ya es pura agua. Si eres de las que estás, oye, ya como que está muy grande ese bebé como para que en el parque le estés dando. Por favor, deja de estar bulleando, respeta a esa persona, infórmate, haz aseveraciones de carácter científico, lee, lee porque las cosas que estás diciendo son totalmente basadas en puras creencias y como esta semana mundial de la lactancia lo dice, proteger la lactancia materna es responsabilidad de todos. Tú no puedes estar por el simple derecho de que eres mayor que la otra persona diciéndole, no, ya, ya es pura agua. No, eso no lo hagas, ¿ok? Y por último, si eres profesional de la salud y estás coartando lactancias, y lo voy a decir así, directo, infórmate más. Por favor, compañero, colega, no destruyas lactancias. Por favor, infórmate, actualízate. Si una mamá quiere dar pecho por más de dos años, no le digas que esa leche no sirve. No le digas que ese bebé no está creciendo. No le digas que ese bebé no está tomando alimentos porque está en el puro pecho. Por favor, infórmate, ve a ese bebé de manera global. Y esto lo digo de verdad, con todo respeto, compañero sanitario, compañero de la salud, ¿ok? Espero que les haya gustado muchísimo este video, queridísimos seguidores y seguidoras. Si quieren ver qué onda con esta playerita, que pues obviamente es de mujer, ¿verdad? Les voy a dejar acá abajo el link para que vean lo que estamos haciendo con la rebocería, para que puedas tener una de estas playeritas y puedas contestar cuando te digan, oye, como que ya está muy grandecito ese bebé para que lees, pues yo le voy a dar hasta la universidad, ¿cómo ves? Vale, cuídense mucho, que les vaya muy bien, que Dios me los bendiga a todos. Denle like. Bye.